Muy buenas, en el vídeo anterior visitamos el pueblo de los devotos y hemos tenido que aprender su idioma. Además, hemos encontrado al predicador que se ha caído en los túneles debajo del cementerio. Continúo con la segunda parte de Chants of Sinai. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Pero esto está muy lejos, ¿está abandonando al predicador? Hay una salida. Vale, esto es el templo de los guerreros. Vale, ya estamos añadiendo glifos de la casta de los guerreros. Ahora vamos a tener que aprender otra vez el idioma de los guerreros. Lo que no... bueno, iba a decir, lo que no entiendo es cómo es que se entienden entre ellos, pero... Sí, supongo que todos sabrán hablar el idioma de todos. Vale, se ha abierto la puerta. Esto tiene que ser Dios, ya verás, que es muy parecido a este. Pero está hacia abajo. Voy a poner aquí Dios. Por poner... Además que está aquí arriba. Está aquí. Y esto puede ser... El templo de los guerreros o algo así. A ver, aquí había... ¿Dónde estás? Iglesia... Y abadía ponía. Vamos a poner aquí que esto sea la iglesia. Iglesia. Porque está ahí arriba. ¿Y me ven? Sí, sí, sí. Sí me ven. Vale, esto fue cuando abrieron la puerta. Así que no te extrañe que esto sea algo así como abrir puerta. Que ya tenemos... Que los primeros glifos de... Anteriores era abrir puerta y cerrar puerta. No te extrañe que esto sea... Algo así como... Abrir puerta. Y esto que sea algo así como entrar... En la... A ver... Les puedo bajar por aquí. ¿Me verán? Sí, 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 sí que me ven. Cuando hace eso es que me están viendo. Por el lado derecho. ¿Me acerco poco a poco? Sí, sí que me ven. Ahí hay una entrada. Otro transportador. Vale. 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 Ahí está. Tenemos el tercer transportador activo. ¡No! Esto es la casta de los guerreros... Y la casta de los devotos. Y... Aquí hay que poner... Los glifos necesarios. Pero que te doy a saber. Esto es una especie de piedra de roseta. Esto es una especie de piedra de roseta. A ver. Tenemos aquí. A los guerreros no les gusta la muerte. Y arriba tenemos... Lo mismo, pero escrito en... En el idioma de los guerreros. Y aquí tenemos a la muerte le gustan los guerreros. Y lo mismo escrito abajo. Entonces, como tenemos una especie de piedra de roseta. En teoría, deberíamos poder traducir. Por ejemplo, este símbolo... Este símbolo... Se repite en los dos sitios. Y es... Muerte. Va a ser muerte. Esto es muerte. Sí. Sí. Vale. ¿Qué más? Guerreros. Vemos que el símbolo de guerrero se repite dos veces. Por eso es los guerreros. Y arriba... Tanto arriba como abajo, la palabra los guerreros están ahí también. Entonces, este símbolo de aquí... Es el plural de... Lo que vaya después. Vale. Lo hacen de manera diferente. La casta de los devotos repiten el mismo símbolo dos veces para hacer el plural. Sin embargo, la casta de los guerreros lo que hacen es ponerle este símbolo... Este símbolo de aquí, para poner el plural de lo que vaya después. En este caso, es esto que esto es guerrero. Y luego viene... No. Esto es no. Esto de aquí es no. Y lo otro es gustar. Esto es gustar. Gustar. Esto sería el plural de guerreros, no gustar muerte. Y aquí sería muerte, gustar, plural de guerrero. O sea, guerreros. Muerte, gustar guerreros. O sea, a la muerte le gustan los guerreros. Y guerreros, no gustar muerte. A los guerreros no les gusta la muerte. Vale. Creo que tiene todo el sentido del mundo. Ay, ¿y esto? Ah, mira. Aquí está. Algunos glifos pueden vincularse a sus equivalentes en otros idiomas. Aunque, incluso aunque no estén traducidos. Es posible aprobar el vínculo entre dos glifos sin siquiera haber traducido el original todavía. Vale. Entonces, el símbolo... Este es guerrero. Yo lo tenía por aquí, ¿verdad? Pero guerrero... Esto es muerte. Esto es guerrero. Amar o gustar. Este. Este. No. Este no. Y esto es muerte, ¿no? Muerte, muerte. Correcto. Guerrero. No. Gustar. Y muerte. Bueno, este era fácil. Es que teniendo la piedra de Rosetta... Y más o menos sabiendo cómo funcionan los idiomas en este juego... Bajar. La lanza. La lanza. Vale, yo creía que ya me podía defender. Digo, ya me puedo defender de los guerreros. No. Ha tirado la lanza, así que... Guerreros, algo. Guerreros, algo. Ah, mira. Vale. Vale, vale, vale. El de arriba, a la izquierda... Es parar. Y el otro es avanzar. Pero tengo que mirar a ver qué ha escrito. No me acuerdo de los glifos. ¿No lo puedo volver a repetir? No me digas. Desde aquí. Así me acerco por este lado. Tampoco. Hay que bajar. No, pero según esto puedo... Según esto puedo seleccionarlo. Qué raro. Yo creo que no puedo hacerlo desde aquí. Pero es raro porque... Porque nos han enseñado los glifos desde aquí arriba. Lo lógico es que pudiera repetirlo desde aquí arriba. Pero no. No me deja. Salgo y vuelvo a entrar. Pues nada. Hay que seguir. Ah, mira. Es aquí. Esto es Dios, en teoría. Guerrero. Algo, algo, algo. Vale, pero a mí lo que me interesa es este ahora. Esto creo que es parar. Creo que este símbolo de aquí es parar. Y eso es avanzar. Es... No, creo que está al revés. Creo que lo he puesto al revés. Este es parar. Este es avanzar. Y este que está aquí va a ser el plural. No por el plural. Porque sale... Una persona... Se convierte en muchas. Ahí está. Ah, es esperar, no es parar. Tenemos... Esperar. Ir o pasar. Y el plural de... De la palabra que venga después. Dice guerreros, esperad. Guerreros, en marcha. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto es guerrero, algo, algo. Tenemos una, dos, tres salidas. Aparte de la que yo he... He venido. Anda, ¿y esto? Es uno de los transportadores. Pero parece que hace falta una especie de llave. O digo, o algo. Pero es un transport... Bueno. Tiene pinta de transportador. O puerta. Puede que sea una puerta. Puede que sea una puerta. No hace nada. Vale. Vale, sirve para esto. Guerrero. Algo. Guerrero. Algo. Dios. Dios. Ah, lo está apuntando. Vale, tenemos los tres... Sí. Con las tres... Las tres caras de... De las estatuas. Y vete tú a saber. Porque solo tenemos la palabra guerrero. Aquí. Esta que acabo de hacer ahora. Ah, esto lo vimos antes, ¿no? Esto es... Ah, no. Pero el parar ya lo... Ya lo puse. Parar o defender. Puede que eso sea defender. Porque hay personas detrás y está delante el guerrero. Puede que esté defendiendo a las personas normales de algo, de un peligro. Y puede que uno de estos glifos sea defender. A ver, voy a... El de la izquierda. El dibujo este de la izquierda. Sale el guerrero con la mano levantada. Igual que aquí. Entonces, puede ser... Que este glifo sean personas. Porque aquí está defendiendo a las personas. Y puede ser que este glifo sea defender. Puede que aquí... Vaya este. Vale, luego en la derecha te ven una especie de demonios. Y alguien tocando una lira. Vale. Voy a... Voy a volver a ver. Se ve mejor... Aquí... Que en el dibujo. Ya podía haber hecho un dibujo más claro. Vale. Este creo que está resuelto. Esto es defender... No tanto. Porque hay gente ahí abajo. O impedir. Defender personas. Yo creo... Vamos a dejarlo por ahora ahí. En el... En el dibujo no parece que esté defendiendo nada. Parece que está... Impidiendo el paso. Sin embargo, aquí sí que parece que está defendiendo. Puede ser que sea impedir el paso. Pero creo que el glifo está colocado correctamente. Vale. En este... Vemos... Vemos a un guerrero. Y arriba hay una especie de músico. Y dice... Y dice... Los guerreros o el guerrero que... Puede que esto sí que sea defender. Y este sea impedir. O parar o algo así. Porque aquí en este dibujo... Vemos que los guerreros están delante de unos músicos. Puede que haya... El clan de los músicos sea superior al de los guerreros. Vale. Voy a colocar... El glifo que aparece aquí... Es este. Voy a colocar aquí. No, yo creo que estos son personas. Yo creo que este glifo sí que va aquí. El complicado va a ser el otro. No. No. Este es nuestro setup fácil. A lo mejor el glifo... No, no creo. Voy a decir que a lo mejor el glifo que me falta no lo conozco. Pero creo que si no lo conoces... No aparece esto... Estos dibujos. Solo aparece cuando conoces todos los glifos. . Ahora mismo. . no 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 creía que lo había acertado pero no el que va este país pues no sé no sé cuál va tendría que avanzar está conociendo los glifos que me faltan de aquí me puedo llegar puedo llegar a la parte izquierda o a la parte de arriba pero la parte de arriba no voy a poder llegar porque no voy a poder subir por las escaleras hay dos guardias ahí solo puedo llegar a la parte izquierda no 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 vale no me puedo adelantar a ellos porque me verán tengo que esperar a que pasen vale pero esto me están mirando a pero a claro claro si espero a que pasen esto ahora vale ahora distraigo claro pero si le doy algo ahora me van a oír solo quiero que me escuchen los que están allí detrás no los que están caminando me han parado si le doy ahora al gong que bueno voy a probar y le doy ahora vale 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 solo vienen esos dos paso para allá uy me ven no no del todo no me han visto no 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 puedo cruzar no No, no, no. Uf, así. Guerreros en marcha, vale, eso ya lo habíamos visto, el parar y ponerse en marcha. Vale, ¿y ahora? ¿Dónde estoy? Ah, estoy arriba. Nuevo glifo. Vale. Le está diciendo que levante objetos. Levanta la caja o levanta un objeto. Lo mismo. Repite tres veces lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. Ahí está. Levantar, soltar y empujar. Tengo que volver a repetir esto. Vale, puedo bajar por las escaleras. Ahí no me van a ver. Ah, ahí, ahí. Si me pongo ahí lo puedo ver. ¿Esto es levantar? Creo que levantar es este que está aquí. Aunque aquí hay un símbolo hacia arriba y otro hacia abajo. No. 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 Creo que se va ahí. Sí, ese. No, no lo tengo tan claro. No, no lo tengo. No, tengo que volver a repetirlo porque no me queda claro. No, no lo tengo. No, no lo tengo. Vale, eso lo tenemos. Aquí está el problema. No, no lo tengo. 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 A ver, guerrero, esperar. Llevar caja de abajo. Sí. Llevar caja de arriba. Ahí, no he mirado si la caja cae. No. Creo que está al revés. Vale, yo creo que esto lo puedo dejar ya ahí. No. 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 Tengo que dejar que me persiga. No, algo hay que hacer aquí. ¿O esto es para esconderme detrás? Me pilla, me pilla, me pilla. Corre más que yo. O sea, aquí si te pillan, a no ser que estés cerca de una salida, a lo mejor puedes escapar. Vale, la caja de la derecha. Esta caja de aquí de la derecha voy a tener que llevarla hasta el ascensor. La derecha de la derecha. Ahora sí, si coloco esta caja encima de las otras, sí que me puedo esconder detrás. Seguramente es eso. Vale, creo que esto es abajo. Esto es arriba. Esto es caja. Y no sé qué es, un jarrón o una botella o no sé qué es eso. Pues voy a probarlas todas. No. 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 Vale, le he visto esto está al revés. ¡Oh! ¡Oh! Voy demasiado rápido Me tapan las salidas Así que no te puedes escapar Eso es por ir muy rápido Por impaciencia Vale, al menos esta parte está hecha No, no, no No, no, no Aquí me van a ver Sí me ven Vale, a ver Aquí no me ven Ahí sí me ven Así que Ah, no Yo creo que es muy Ah Creo que es muy pronto Me van a pillar Ya verás Me van a pillar Uy, por poquito, eh Por poquito Tengo que ir justo detrás Este Este Uy, qué poco Qué poco ha faltado O quizás O quizás si me pongo aquí No me ve Ah, vale Mejor Mejor Si me pongo aquí No me ve Ahora sí Vale, a ver Vale, a ver Ahí hay un gong Supongo que me quitaré de encima Vale, como selecciono Ah, ahí hay algo Ah, claro Vale, vale Voy a recoger algo Para lanzárselo al gong Ya decía yo No me puedo acercar al gong Es que no Hay que acercarse Hay que golpearlo Desde aquí Ahí está Ahora rápido Ah, me ven de allí Vale Vale, vale, vale Tengo que esperar El que está empujando Ah, mira Empiezo aquí Tengo que esperar A que el que está empujando El trineo de arriba Pase por delante Espérate que pase por delante Más o menos ahí Vale Ahora tengo que volver A esperar a que salga otro No, no Me van a ver No No me he visto Vale Ahora por aquí Ahora Vale Vale, y esto Vale, vale Me voy a hacer pasar Por uno de ellos Pero claro ¿Qué me pongo? Porque puedo ponerme Estos El casco largo El corto Puedo llevar lanza O espada Y puedo llevar Estas muñequeras También puedo llevar Escudo Y no me acuerdo Cómo Cómo va esta gente No me acuerdo Así que lo que voy a tener que hacer Es salir Y mirar Cómo están Pero claro Me van a pillar Aquí hay otra salida Vale Llevan 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 El casco Es el largo Llevan casco largo Muñequeras Y espadas Creo que con esto Así Ahí está Así Puedo pasar desapercibido Mucho mejor Vale Ahora puedo pasar Por algunos sitios Que antes no podía Si me acerco a ellos Cuidado Si me acerco a ellos Y me quedo mucho tiempo A su lado Me detectan Vale Ahora hay que ver Qué lugares Es que esto es un laberinto Qué lugares Antes no podía pasar Y ahora sí Ahora mientras No me pegue mucho A ellos No me ven Ahora sí Que puedo bajar Por aquí Entrar aquí No Aquí no ¿Por qué? ¿Por qué ahí no? Vale Ahora tengo este ascensor No puedo salir Por aquí Esto es nuevo Creo No Yo ya he estado aquí Yo ya he estado aquí Pero Ahora puedo entrar aquí Cajas Bueno Si lo he traducido Correctamente Cajas Ahí me he llevado algo Una botella Esto van a ser botellas Esto Esto es botella Vale Entonces tenemos aquí Botellas Y cajas Coincide Yo ya he estado aquí Yo ya he estado aquí He vuelto a dar toda la vuelta Vale Tengo que ir a algún sitio Que haya estado aún Por ejemplo aquí Tengo que ir a la vuelta Tengo que ir a la vuelta Tengo que ir a la vuelta Las personas esperan la muerte. Los guerreros esperan algo. Esperan. Símbolo nuevo. Queda esto. No, esto no está. Esto es botella. Esto es botella. Ahí está. Grande, pequeño, botella y caja. Vale. Que me faltaba lo del símbolo de botella. Bien. Bien. Queda esto. Vale. Voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí. Tiempo lo nuevo. Esto puede ser espada. No, espada ya la tenía, ¿verdad? Espada ya la tenía. Puede ser espada. Porque ese símbolo define la sala donde estamos. Por poner que mata. Por poner que mata. Espada. Por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más? Botellas. Botellas. Voy con este ascensor. ¿Vale? Aquí, en esta sala es donde están las cajas y las botellas. Laика. Mucho respuesta. Ok. Está listo. Sí. es el de este símbolo que no tengo ni idea de lo que es bueno esto define la sala donde vamos a entrar Vale, tenemos cuatro campanas Una con una balanza Un barco Una lira y una llave Y aquí tenemos Vale, esto tendremos que Y aquí hay una palanca Nada, porque no le he dado nada, ¿no? Si hago esto, le da A la primera campana, ¿verdad? A la de la balanza Y me pillan Vale, cuidado, cuidado con lo que hago Cuidado con las campanas Vale, y aquí Ay, ahí la sombra de una persona, adentro Dentro hay la sombra de una persona Y hay un libro Con el dibujo de una campana Esa va a ser la solución Del puzzle de las campanas Y aquí No sé qué Algo Le gusta la botella Y aquí puedo colocar la botella Ajá Algo o alguien, seguramente Alguien le gusta la botella Alguien Mira, en el suelo hay botellas Y hay Pino, supongo Derramado en el suelo Así que Es el mismo símbolo que está aquí arriba Si lo puedo leer Ahí Es este símbolo Es este símbolo Este símbolo Tiene que ser la persona que está dentro Que tiene que ser la persona que maneja las campanas Así que le voy a llamar campanero Que tendría sentido El campanero vive ahí dentro Y al campanero le gusta La botella Realmente Sería le gusta El vino O el alcohol O lo que sea que hay adentro Entonces, ¿qué? Si me voy Ah, se está escuchando Ha abierto la puerta Y ha recogido la botella Se ha escuchado Ahí está Ya lo está ahí arriba Bebiendo Vale, aquí tenemos aquí el libro Uf, uf, uf Bueno 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 Un montón de símbolos nuevos Algo Dios El mismo algo Esto va a ser sol Esto va a ser sol Porque tiene toda la pinta de un sol Esto tiene toda la pinta de un sol Esto Dios Esto Sol Esto ni idea Y esto tampoco ni idea Pero empieza por el mismo símbolo Puede ser campana A ver, ¿cuál es el símbolo del campanero? Que yo pintó antes Se parece No, no se parece en nada Así que no creo que eso sea campana Y de abajo No tengo ni un solo símbolo traducido Vete tú a saber Nada Esto no No lo voy a entender Pero bueno Tengo ya los símbolos Guardados Vale, volvemos al Tal de este símbolo Aquí dice El guerrero lleva Lleva o tiene Una espada Puede que este símbolo sea espada ¿Dónde estás? No lo veo Este Puede que esto sea espada Espada El guerrero lleva o tiene una espada Tiene sentido eso El guerrero no Algo muerte No teme a la muerte Esto es temer Este símbolo es temer Temer El guerrero no teme a la muerte También tiene sentido Ya veremos más adelante Si cuadra o no cuadra Y no sé qué Lleva Vale Este símbolo Representa El primer símbolo Que hemos visto Este símbolo Representa Esa persona Y lleva Esto que es Un instrumento musical O una lira Vamos a llamarle lira Mira Porque es No, eso no es una lira Lo que es una lira Es Es lo que está en el dibujo Pero esto no es una lira En el dibujo Sí hay una lira Pero no En la estatua no Vamos a llamarle Instrumento No sé quién Lleva un instrumento Vale Los guerreros Esperan Algo No sé lo que están esperando Esperan algo Y es el mismo símbolo Bueno Tenemos No sé Tenemos el mismo símbolo Al final En plural O sea Tenemos el símbolo De Esta estatua Pero en plural O sea Están Los guerreros Están esperando A esta persona A las personas Que llevan Los instrumentos musicales A los músicos Vete tú a saber Nada Hay que seguir Hay que seguir Con tantos símbolos Sin saber No me entero Quizá hay una casta De músicos Que sean Que estén por encima Un pueblo De músicos Que estén por encima De El de los guerreros Vale Otra vez el símbolo Es el símbolo De los músicos Bueno Voy a poner músico Para saber Al menos saber Lo que es Músico Veamos aquí Pone músicos No me cago De cuadrar Pero Por lo menos Ya sé A qué se refiere Ese símbolo Vale Y ahora ¿Por dónde? Yo vine Por arriba Espada Sí Bueno A esto ya lo puse Antes Espada ¿Qué más? Mira Por ahí A ver ¿Qué me dice Esta gente? ¿Puedo hablar Con ellos? Sí Los guerreros Esperan Algo De los músicos No lo sé Y las personas Esperan la muerte Esto es muy raro El campanero Espera la botella Sí Eso ya lo hemos visto Y se ríen Se parten de risa Porque el campanero Es un borracho Vale Por aquí Una torre Ah no Un observatorio Tienen un telescopio Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Sol Tiene sentido Esto va a ser luna Esto es un eclipse El sol La luna Esto es la sombra Esto es un eclipse Vale ¿Están esperando un eclipse Esta gente? Porque va a haber Algún tipo de catástrofe O algo así Cuando hay un eclipse Esto es luna Luna Sol No te extraña Que esta gente Esté Ahí espera Esto es luna O el sol Sol ¿Dónde puso el sol? Este era el sol Y este es el campanero Está El campanero Está esperando Que haya un eclipse Para tocar la campana Y avisar O algo así A ver ¿Dónde está el campanero? Sol Luna Y campanero Justamente Lo que yo he puesto Justo Puedo mirar Y no hay nada Aquí hay algo Aquí hay falta algo Falta una lente O algo así Cristal Una lente Espada Ya no me cuadra Lo de la espada Nada más ¿Qué pasa? ya no me cuadra lo de la espada vale, esto es lo mismo de antes esto coloca la espada ahí, ¿por qué? ¡Oh! guerrero, en marcha llevo la espada guerrero, dejar espada sí, o sea, eso tiene que ser espada seguro, guerrero, dejar espada sí, eso es espada vale, tengo que dejar la espada ponerme detrás de esta fila y entonces, ¿cuándo me dejan entrar? ¿por qué ellos no llevan espada? Lleva la casa grande Lleva la casa pequeña Ah, ahora me toca a mí Lleva la botella En marcha Deja la caja En marcha, ahora te vas Deja la caja Y ahora me va a decir Deja la botella En marcha Deja la botella Vale, ¿y ahora qué? Porque vuelvo a salir por el mismo sitio Guerrero empuja El... Ah, me deja empujar a mí el carro Entonces Ya salgo por... Ya, ya decía yo Es que si me pongo detrás de los otros Volvemos otra vez al principio Y ahora me dejan salir Vale Vale Este símbolo es... Este que está aquí Que ni siquiera le he puesto nada No sé lo que puede ser eso Ver, ver Descubrir No, el de ver Ver no tengo Ese... Esa palabra no la tengo Voy a poner Que esta palabra sea Observar Observar O ver Músicos Sí, tiene sentido Los guerreros No sé qué iglesia Construyen Construir A ver Esto nuevo es construir Porque están construyendo una iglesia Los guerreros construyen una iglesia Vale Entonces la idea es la siguiente Los guerreros llegaron aquí Vieron Algo Vieron la torre Encontraron la gente que vivía en la torre Que son estos músicos Y construyeron una iglesia Al lado de la torre Dios Persona Esto no puede ser persona Voy a cambiar el símbolo de Personas Esto no puede ser persona Por demonios 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 Si Podría ser Esto va a saber Por aquí Estos son los mismos dibujos que están las campanas La solución Al Al puzzle de las campanas Tiene que estar aquí Y veo Que aquí hay unas tablas Con agujeritos Vale, vale Ya veo cómo va esto Esto hay que colocarlo En algún sitio Aquí no Mira Los agujeros Al pasar la luz A través de los agujeros Tocan en los dibujos Del fondo Entonces esto hay que colocarlo No Un poco Vale, aquí hay una puerta No se ve nada Creo que me tengo que llevar la antorcha Vale Vale, esto mueve Esto mueve las Sí, mueve los agujeros Cada Ahí está Cada agujero Está Bueno, cada Placa con agujeros Está enfrente De cada uno de los De los dibujos De la pared Entonces Si ahora coloco Esto Ah, dentro Claro Claro Se puede colocar dentro Ahí está Abrimos eso Ah, va a dibujar Ah, ahí lo tenemos Quiere que coloque Qué símbolo es cada uno Vale, ya veo Ya veo Los puntos Este va aquí Este va aquí Porque los puntos Si hace Si trazas líneas En esos puntos Se crea ese símbolo Entonces tenemos El símbolo De la lira Podría ser Este Que Sí, es este El símbolo de la llave No lo sé Este 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 es la llave Ahí está Y sigue Las líneas Genera ese símbolo Y el símbolo De la balanza Este No Este no puede ser Tiene que ser como Una línea arriba Y otra abajo Y no tengo Ese símbolo O este también Este Este Ahí está Nave Instrumento Balanza Y llave Ya tenemos Cuatro símbolos más A ver aquí Vale Sale una especie De templo Un tesoro Y un hombre Que Está gritando Ando No sé lo que es eso Pero La solución Tiene que estar aquí Porque cuando sale El Cuando sale esto En una habitación Es que la solución Está aquí Vale Esto lo podemos ver Tengo que recoger Un objeto Uno de estos objetos Me va a hacer falta Vale Esto es otra traducción Esto ya lo teníamos Que es Ayudar Esto es de Es de esta gente ¿Dónde está el símbolo De ayudar? Esto es de los devotos Y esto será ayudar Y esto es buscar Y esto será buscar No, porque hay dos palabras Ah, claro Porque la primera palabra Está ilegible Entonces Si sabemos Que esto es ayudar Esto también Tiene que ser ayudar Así que lo voy a poner aquí A ayudar Y si sabemos Que esto es buscar Supongo que el segundo símbolo Porque el primero Está abajo Tachado Está ilegible El segundo símbolo Es buscar Es ayudar Eh, buscar Sería Esto es buscar Claro Pero yo hubiera dicho Que este símbolo Es que tiene pinta De cofre Esto es buscar Y el tercer símbolo Que No Construir No Temer No Observar Espada No puede ser Ay, porque he puesto Espada en dos sitios He puesto aquí Espada Y aquí también Músico Tampoco Dios Iglesia Iglesia Coño Coño Ir Idea 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 Ah, espérate Espérate Que esto Me estaba adelantando Vale Esta gente Es el Es el nuevo Es una nueva tribu O una nueva Tasta Que ya lo hemos visto Lo vimos a través Es del Teletransportador Del segundo Teletransportador Entonces Puede ser Esto ayudar Esto buscar Y esto no lo sé Es al revés Ahí está Ayudar Querer Nuevo Y eso es científico O sea Esta gente Son la El pueblo De los científicos El científico Busca Algo Para ayudar No sé qué Vale Entonces Nos falta Saber Que nos podemos Llevar de ahí Hay copas Hay Platos Hay Espadas Cuchillos Vale Vale Ya está Ya está Ay no Eso no Ahí En el 1 2 3 4 5 En el Quinto Estante Hay un cristal Ese cristal Es el que va En el telescopio Vale Esto es para subir Cuántos pisos Quiero subir Ahora me subo aquí Le doy a la palanca Y esto sube Esto Sí Esto es lo que va en el telescopio Algo más No Está Suelto Resuelto Es Ya está Recuerdo Que abajo Había una puerta Cuando puse Sí Ahí hay una puerta Otro 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 teletransportador El cuarto ya Estos son los científicos Claro Con su propio idioma Claro Hasta que no sepamos hablar El idioma de los científicos No podemos escribir esto Sin embargo Estamos a punto A ver en cual era Este Casi tenemos Toda la traducción De los Pero no todas Casi tenemos Toda la traducción De los guerreros Cuando esté toda Volveré aquí Y rellenaré eso Sigamos Nada más aquí Solo la puerta Y eso Ahora voy a ir Al Al telescopio Le ponemos el cristal A ver qué pasa Ahora me voy Atrás Y necesito Recuperar el arma Porque si no Me pillan ¿No? La vez ¿Dónde estaba? El telescopio Estaba por aquí Por aquí Por aquí Se estaban riendo Del campanero Esta gente Está bien Estaba por aquí vale pero esto ya lo había que lo había hecho esto ya lo hice en el otro lado no me sirve de nada con los mismos dibujos de antes es lo que me queda aparte de de algunos glifos me queda queda lo de las campanas a ver quizás como he traducido voy a ver haber traducido ya algunos glifos bueno al haber traducido unos glifos no, al haber traducido los cuatro glifos de están en las campanas claro esto daba aquí a ver ahí está ya ven ave dice observar a dios observar el sol observar luna observar músicos vale vale ya lo entiendo vale dice si ves a dios tienes que hacer esta secuencia llave nave balanza instrumento y nave si ves el sol es esta otra o sea cuando amanece cuando anochece si ves la luna hay que hacer esto instrumento instrumento llave balanza y nave y si ves a los músicos es esta otra vale vamos a probar llave nave balanza instrumento nave primero llave nave balanza instrumento no sé si la última era nave o llave a ver a ver a la última y y y Ah, me pillan Me pillan Pues esa no Vale, si ves a Dios Bueno, claro, es que Si ves a Dios Haces esto, y Dios no está Por eso me pillan, si ves al sol Haces esto, si hago esto también me van a pillar Porque el sol no está Si ves a la luna, haces esto Pero La luna no está Así que Eso tampoco es Lo de los músicos tampoco Puede ser No, tampoco se ven A ver, voy a probar Voy a probar la luna Por si acaso está en algún sitio Instrumento, instrumento Llave, balanza, nave Llave, balanza, nave También me pillan Pues el de los músicos El sol no puede ser Balanza, instrumento, llave, llave, nave Balanza, instrumento, llave, nave Maravilla Ah, este si es Ha sonado la música Este si es Me puedo mover Y este se ha ido Y se van todos Se van todos Incluidos todos los que estaban aquí Que no me dejaban pasar Sí, ahora puedo pasar por aquí Para eso servía Vale, esto es Yo tenía uno de miedo, ¿no? Mira, este es construir Temer es este El otro Observar, espada Músico No Dios, iglesia No Carro Es ir probando Yo no sé lo que puede ser eso Observar Observar Apada Tampoco Es probar Construir Y temer Son esos dos seguro Y esto no es músico Dios Es ir Demonios Bueno Pues a lo mejor me estoy equivocando En construir Y temer O algo Instrumento Construir Ah, que me faltaba uno Claro Es que este Este tiene que ir aquí Ah, ya está Hacer o crear Música Y miedo Este es un sitio nuevo Este es un sitio nuevo Con un nuevo idioma Vale Vamos a pasar de esto Por ahora Quiero primero Sí, vale, vale Eso para después Quiero terminar Con el anterior No está terminado Del todo Vale Esto es el pueblo De No sé qué Este es el pueblo De los devotos El pueblo De los guerreros Y el pueblo De No sé quién ¿Qué me queda aquí? Este Me queda este Me queda este Para Observar Lusico Dios Iglesia Esto puede ser iglesia Solo me queda este Pero claro Estos son No Queda este También Vale El de los demonios ¿Dónde está Lo de los demonios? Este puede ir aquí El donde puse músico Puede ir aquí Bueno Y el otro Puedo ir probando Ahí está Proteger Elegido No es músico Vale No es ni demonio Ni músico Esto es Proteger Esto es el elegido Y esto es impuro No es demonio Son los impuros Y ahora Y ahora Esta que está aquí Dios o iglesia Espada Observar Espada Carro Vale Esto puede ser Dios Que salen unos rayos Entonces yo creo Que esto podría ser Dios Salen rayos de sol Para ellos Dios es el sol Por lo que parece La espada Es un tesoro Para los guerreros A ver ¿Cuál es espada Realmente? ¿Cuál de los símbolos? Esta Entonces Esta no es espada Esto lo voy a borrar No sé lo que es Algo estoy haciendo mal Esto es carro seguro No 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 me sale Los guerreros No temen No temen a la muerte Eso estaba bien El elegido Lleva un instrumento Por eso salieron Todos corriendo Cuando hice Lo de las Lo de las La secuencia Por eso salen Todos corriendo ¿Cómo puede ser que me queden solo tres? Y haya seis glifos Sin descubrir Faltará algo Habrá algún sitio Donde no he estado Mira Todos reunidos Ahí Esperando A los elegidos Que no van a llegar Elegidos Vale Y ahora no hay nadie Voy a caminar Tranquilamente Por todas partes Porque no hay nadie ¿Dónde? Vale Esto es lo que yo decía Que era espada Claro No puede ser espada Tener Observar, que no está claro, los elegidos, los guerreros crean una iglesia, eso está bien, aquí está Dios y los impuros. Gracias por ver el video. ¿El dibujo de la derecha es que no tengo claro qué es? ¿Está gritando? Sí, espera, sí que voy a bajar, porque creo que eso, este dibujo apareció abajo. No. 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 Gracias por ver el video. Veo que apareció aquí. Vale, vale, vale. Este símbolo es tesoro. Este es el que va aquí. Esto va a ser un tesoro. Porque esta cámara está llena de objetos, está llena de tesoro. Va a ser aquí. Vale, entonces estoy prácticamente seguro de que es tesoro. Bye. Esto, Dios. Ahí está. Fortaleza no es iglesia, es fortaleza, tesoro y llamada. Vale, me quedan tres. Entonces, ¿por qué tengo todo esto? Están todos hechos. Y me quedan tres. Dios, espada y carro. Y estoy seguro de que esas palabras son esas palabras. Carro, trineo. Vale, esto está. Ahora tengo que recordar dónde aparecieron. Es que estos símbolos están muy separados entre ellos. Aparecieron. Aparecieron muy separados. O sea, en diferentes lugares. Vale. Pues voy a irme para atrás. A ver dónde encuentro esos símbolos. A ver si... Y aparece una página donde yo puedo traducir eso. Porque si no... Los guerreros construyen la fortaleza. Los elegidos. Y la llamada. La llamada. O sea, algo se supone que les llamó la música. Vale. Ya vemos que los elegidos aquí están tocando música. Y son esa especie de rombos rojos. O sea, los guerreros escucharon la música que salía de esa torre. Ellos lo llamaron la llamada. Encontraron a los elegidos. Construyeron una fortaleza al lado de la torre. Se supone que protegen a Dios de los impuros. Todo eso ya está hecho. Todo eso ya está hecho. Botellas. Voy a irme al principio de esta zona. A ver si me he saltado algo. Y antes de hacer esto. aquí sí que está el carro las cajas guerreros empujar el carro aquí aparece esa eclipsa llevar la caja grande llevar la caja pequeña también lleva la caja grande pero no escribe nada en la libreta en su diario aquí esperar esto ya lo teníamos y ahora dirá adelante no pasar en marcha esto ya lo tenía vale a ver aquí lo mismo esperar marcha y ya está el guerrero protege al elegido esto lo teníamos aquí el guerrero rechaza al impuro el guerrero protege al elegido y el guerrero lleva a dios vale puede ser aquí donde aparezca esto ya lo vi también yo vi todos los dibujos lo ven no no ¡Gracias! Vale, aquí hay que colocar algo Esto ya lo vimos Esto sí que nos devuelve al principio, principio Vale, voy a intentar resolver A lo mejor es eso Intentar resolver el... No sé si era aquí Sí, este ¿Podemos intentar resolver esto? A ver, tenemos Los impuros Vale, ¿a quién llaman impuros? Llaman impuros a los... A los devotos, le llaman impuros Esto puede ser... Devoto, devoto... Y luego eso es la palabra no ¿Dónde está el no? No... 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 Algo... No... 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 Está... No pasan Claro, por eso le cerraron la puerta Pasar... Esto es pasar... ¿Dónde está la palabra pasar? Pasar... 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 Aquí... Ahí está... Los devotos... Los impuros no pueden pasar Por eso cerraron la puerta Ellos consideran impuros a los devotos Y luego esto es... Los... Otra vez los... Aquí están... Los devotos... No... No crean o no hacen... No hacen música... ¡Ah! Por eso no los dejan pasar... O sea, ellos consideran... Que... Que los que no pueden hacer música... Son... Son impíos... Y no se... No pueden pasar... Entonces esto sería... Hacer música... Hacer música... Ayudar... No... Hacer, hacer, hacer o crear... Hacer o crear... Y ahora música... ¿Dónde está música? ¡Ah! Vale... ¿Quién le responde? A ver... Le responde... Eh... Los devotos... Perdón... Le responde... Los devotos... ¿Qué? Claro... Es que no se entienden entre ellos... Ese es el problema... Que... Cada uno habla un idioma diferente... Pero entre ellos no se entienden... Vale... Y ahora como yo sí entiendo los dos idiomas... Más o menos... No del todo... Pero los dos idiomas... Puedo hacerles de traductor... Esto es un traductor... Entonces sería... Eh... Está... Los devotos... Los devotos... Creo que esto es lo... Y este le responde... ¿Cómo cambio? No me acuerdo... No... ¡Ah! Y este le dice... Los devotos... Pero no puedo... Yo quiero cambiar al idioma de los devotos... Para saber lo que está diciendo... Aquí... A ver si puedo hacerlo... Tiene que poder desde aquí... No... No... Aquí... Se puede... Vale... Esto sería... Encuentro... Aquí... Sería... Los devotos... Si crean... Música... ¿No? Si crean música... Eso es lo que quiero responderle... Los devotos... Si crean música... Entonces... Los... Impuros... Porque así es como llaman a los devotos... Crear... 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 O hacer... Y ahora música... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente tenía... La palabra música... ¿Dónde está? Vale... Música... Sí que estaba la palabra... Aquí... Es la última... Vale... Ahí estoy... Y el otro aplaude... Vale... Ahora... El guerrero le dice... El guerrero le dice... Los... Los guerreros... me gusta la música a los guerreros les gusta la música así que tengo que hacer la traducción en los guerreros los guerreros que hay que duplicarlo a gustar 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 amar o gustar la música ya hemos allá decía yo algo ha cambiado en la torre vale ya decía yo qué es esto es la unión entre pueblos hemos unido ahora hemos unido o se han hecho amigos los guerreros y los devotos de algo ha cambiado en la torre voy a ir aquí voy a ir a la puerta a ver si han dejado pasar a los devotos dónde estaba la puerta creo que tenía que haber ido un transportador anterior el primero la puerta estaba aquí sin la puerta está abierta han dejado pasar mira a ver ahí están tocando música ahora claro este está tocando música y los guerreros les gusta la música vale pero sigo teniendo el mismo problema antes de ir al nuevo pueblo quiero la traducción de las tres los tres glifos que me quedan sé lo que son pero como no está aprobado no me lo marca como aprobado vale la puerta está estar abierta la puerta principal me dejarán pasar o todavía no ahora me dejan pasar fortaleza dios ah claro claro me dejan pasar pero no porque yo pueda pasar sino porque tengo sigo teniendo el disfraz verdad yo teniendo el disfraz por eso mira si están aquí los los de votos están aquí mirando han dejado pasar el guerrero rechaza al impuro mi sí me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo mejor es algún sitio, algo que no he mirado, no he leído, o alguna habitación que no ha entrado. Gracias por ver el video. Y no activo nada. Y esto conecta con esta parte que ya ha estado. Todo esto ya lo he hecho. Ah, aquí. Esto es lo que me queda. ¿Por qué se activa aquí? ¿Yo no había pasado por aquí antes o qué? Vale, me falta esto. Esto lo tengo claro. Carro es esto. Esto es espada. Esto es... ¿Dios? No, no puede ser Dios. Deber. Es el deber. Carretilla y arma. Vale, ya está. Esto era lo que yo quería. Has completado la traducción del idioma de los guerreros. ¿Por qué antes no se activó? Es que yo aquí no había pasado antes. Llevar el arma. Llevar el arma. Yo había pasado antes por aquí ya, ¿eh? Rechazar a los impuros. Proteger a los elegidos. Ahí, no. Sáltatelo, sáltatelo. Este. Lo mismo. Llevar el arma. Rechazar a los impuros. Proteger a los elegidos, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Y esto dónde va? Yo ya había estado aquí. No entiendo por qué ahora se activó esa página y antes no. Voy a ir al nuevo. Mira, están todos reunidos. Voy a ir al... Al nuevo pueblo. A saber. Ya he conectado... A los devotos con los guerreros. Y los he... He hecho que se hablen, al menos. Ahora, el nuevo pueblo habrá que conectarlo con los dos anteriores, a lo mejor. Ay, mira. Están aquí. Los devotos ya pueden entrar en el templo. Ya. Son. Soy. Cue H. No. Gracias por ver el video.